¿Qué cosa eres capaz de hacer por amor? Podría sepultarme por ella, pero yo compré a Nihan. Puedo matarla si me da la gana. Esta noche en Amor Eterno. ¿Es esto, amor? ¡Maldito! Me voy a despedir de mi psicóloga. ¿Te acompaño? No porque iré con mi tía, Emir. Ya dale su espacio. ¿Qué es esto? Tienes una armada alrededor del hospital y de la zona. Es como si estuvieras en una guerra. Zeynep no está embarazada. ¿Acaso tú eres la que está embarazada? Le diré a tu madre que trataste de engañarnos. No, no. No estoy embarazada. Esa no es mi prueba. ¿Está buscando a la señora Nihan? ¿Acaso no estaban con usted? No. ¡Maldita sea! Amor Eterno, de lunes a viernes, a las 10 de la noche, solo por Antena 7.